Vamos ahora a Compostela, en Nayarit. Ahí ocho personas murieron y al menos otros diez resultaron lesionados en un accidente que ocurrió la madrugada de lunes en el kilómetro 42 de la autopista Jala-Compostela. Un camión de tres toneladas que llevaba flores, ahí estamos viendo algunas imágenes, volcó aparentemente porque iba a exceso de velocidad y fue a dar a ese barranco, como lo vemos en la imagen, 20 metros de profundidad y bueno, llegaron elementos de protección civil, de la Cruz Roja, ahí encontraron, pues pudieron auxiliar a los sobrevivientes que fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica y después llevarlos a Tepic ante la gravedad de las lesiones.